La historia de hoy arranca con un hombre llamado Harvey Althouse y los espíritus de tres niños muertos. Harvey nació en 1962 y a los cinco años se mudó junto a su familia a una granja que hasta hoy en día lo persigue en sus pesadillas. En la pequeña casa donde vivían había un sótano y en el sótano había un pozo. Era normal en esa época. Cababan un pozo y construían una casa encima. Lo hemos visto en más de una historia, en más de una película. Un hueco profundo que va hasta el corazón de la tierra bajo nuestros pies. Sus padres eran personas religiosas, muy religiosas. Todo era Dios, al extremo de que, si no estaba en la Biblia, no existía. Su padre era una persona muy violenta. Casi nunca estaba en la casa, vivía viajando. La madre era muy fría con los hijos y completamente distante. Eran seis hermanos. Harvey era el hermano del medio. Era un hogar completo, pero completamente carente de afecto. El viejo testamento, lleno de castigos, era usado por ella para acusar siempre y torturar a sus hijos. De por sí ya era difícil lidiar con los padres, pero además la casa, de por sí, tenía un problema. La energía del lugar era oscura, era densa y parecía estar dirigida completamente a Harvey. Harvey. Ocurrían cosas y era su responsabilidad. Era por sus pecados. Los pecados cometidos por un niño de cinco años. Toda la actividad comenzó con pasos en el piso de madera y golpes en la pared de la habitación. Harvey pensó que era alguien de la familia, pero iba a abrir la puerta y no había nadie. Así la actividad empezó y no paró nunca más, a tal punto de que no quería salir de su habitación. Los golpes en la puerta se hicieron más potentes y más agresivos y después se trasladaron a las paredes. Y después comenzaron las voces. Las voces decían, ven a jugar con nosotros, Harvey. Baja y ven a jugar con nosotros. Un susurro, algo incorpóreo, que venía de todos lados. Y no era una, eran más de una. Y eran niños. Un día, en el medio de los golpes, la puerta se abrió. Y Harvey, desde la cama, vio a una niña de pie, parada mirándolo. Lucía sucia, lucía antigua, con la mirada oscura y negra. Como si estuviera muerta. Él le tenía muchísimo miedo a sus padres, pero sabía que le tenía que contar lo que pasó. Así que se lo contó a la madre. La madre lo mira. Lo ignora. Y como si fuera un castigo, sabiendo que él le tenía terror a la oscuridad, lo encerró en el sitio más oscuro de la casa, que era el sótano. Pasó horas pidiendo auxilio y rogando que lo dejen salir. Y en el medio de esa oscuridad, empezó a escuchar nuevamente las voces. Harvey, Harvey, juega con nosotros. Vio cómo aparecía nuevamente la figura de la niña de la puerta y dos caras más a su lado. Eran tres niños. Él sentía que los niños estaban relacionados de alguna manera al pozo, que estaba en el sótano. Quizás se habían ahogado ahí. Al tiempo, salió y le habló a la madre de esto que había visto en el sótano. Y ella se enojó, tomó la Biblia, buscó versículos para castigarlo por hablador, por mentiroso y por haber sido seducido de alguna manera extraña por el diablo. Esto continuó por mucho tiempo. Y a los nueve años, Harvey era una persona pequeña y desesperanzada. A los nueve años, quería suicidarse. No veía salida a lo que estaba pasando y cada vez era más duro y más difícil. Cierto día comenzó a caminar por la casa y de repente cayó en un sueño y se vio rodeado de una niebla blanca. Y aparecieron los tres del sótano y le dijeron que no se preocupe. Que se iban a encargar de la madre y que todo iba a estar bien. Nos encargaremos de ella, dijeron los tres. Al poco tiempo, cuando una muñeca rota y vieja en su habitación automáticamente la relacionó con los chicos y dijo «¡Se lo voy a dar! ¡De alguna manera se lo tengo que dar!» Ya no representaban una amenaza para él, a pesar de que las manifestaciones continuaban. Bajó el sótano, se lo dejó al costado del pozo y la muñeca desapareció. Cierto día Harvey se acostó a mirar TV y se quedó dormido. Y se despertó, o al menos eso recuerda, y vio como su madre se acercaba a él pero lucía diferente. Tenía un vestido blanco muy brillante y largo que arrastraba por el suelo. Él pensó que venía a retarlo por haberse quedado dormido en el piso, pero ella pasó delante de él, lo atravesó y se dirigió a una habitación. Él pudo ver cómo en ese lugar había una cuna que no estaba en la casa. En la casa no había ningún bebé. Pero la madre, que lucía diferente, se movía lento pero pasó firme, se agachó, levantó al niño y con suavidad lo besó en la frente y le dijo que siempre iba a estar con él. Después se dirigió a su habitación. Harvey la vio subir las escaleras y al pasar por la puerta ella se dio vuelta y poniendo un dedo en su boca hizo shhh que no dijera nada. En esos instantes es despertado por su padre que le dice que salga del piso, que se corra, que venía gente. Escuchó gritos, vio bomberos, vio al pastor de la iglesia con su mujer, que entraban en la casa. Era todo un escándalo. Escuchó a sus hermanas llorar. Y ese día a las 10 de la mañana, con 36 años, su madre amaneció muerta. No estaba enferma, simplemente su corazón dejó de latir. Harvey no podía creer. Intentó decirles que la había visto hace unos instantes pero vio salir el cadáver de su madre en una camilla con los brazos colgando del costado. Sí, había muerto. En ese momento y con el pasar de los años él recuerda todo lo ocurrido y sabe que los niños finalmente habían cumplido con su palabra. Esa noche a pesar de todo fue la primer noche de muchas que pudo dormir y en este trance o en este sueño sabía que la madre le estaba pidiendo perdón por todo lo ocurrido y se estaba despidiendo. Un peso de años se le fue de encima. La pesadilla había finalmente terminado de la peor manera o de la mejor manera. La pregunta de los niños del pozo siempre van a estar. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué les había pasado? ¿De dónde venían y a dónde iban? ¿Habrán matado a su madre? ¿Y por sobre todo ¿Estarán ahí todavía? Quizás alguna familia que se haya mudado a la granja de los Altoos lo sepa y alguien de sus miembros aún siga siendo invitado a jugar en el sótano. Bienvenidos a Línea Paranormal. Estamos en Línea Paranormal aquí en Radio Cantilo hablando de casas embrujadas e historias de terror tan reales como vos y yo que nos podría pasar a vos y a mí. Nos puedes escuchar por Radio Cantilo.com en el 101.9 buscarnos por Instagram o por YouTube donde están todos los programas anteriores y hoy hablamos de la historia de Harvey Altus. Es una historia poco conocida una historia que arranca con un lugar embrujado donde posiblemente sucedieron cosas muy malas. pero que nos da muchas aristas muchos puntos para empezar a analizar y para ver empezando por una actividad inteligente de fantasmas que se muestran claramente y no tienen ningún problema arrancan con golpes que van aumentando hasta que se hacen presentes físicamente y los podés ver Harvey los podía ver. Dentro de estas aristas uno de los puntos importantes de la historia es que muchas veces pensamos que lo negativo está fuera y que somos nosotros quienes estamos siendo afectados por el lugar y muchas veces no es así el lugar reacciona a nosotros ¿qué pasa si uno trae una energía muy negativa de dentro que la viene acarreando por X razón por cosas de la vida porque fue afectado por alguna fuerza y entra al lugar muy positivo? va a haber un choque va a haber una reacción del lugar a nosotros muchas veces los embrujados somos nosotros y ese es uno de los puntos que deja muy clara esta historia sobre todo por el lado de la madre y el padre de Harvey otro de los puntos es que un lugar puede llegar a estar muy embrujado y tiene una energía muy negativa y puede tener mucha actividad esta puede llegar a ser aliada nuestra de alguna manera extraña como estos tres fantasmas que parecían ayudar o comprender lo que nuestro protagonista vivía puede ocurrir muchas veces una energía muy oscura puede llegar a ser nuestra aliada una entidad puede llegar a ser nuestra aliada ¿cuáles son sus intenciones? no lo vamos a saber pero hemos tenido en línea paranormal un caso que no lo contamos pero que tenía un familiar que era defendido por una fuerza muy oscura que cuando empezabas a analizarla tenía todas las todas las características de ser una fuerza demoníaca y cada vez que esta persona se afectaba esta fuerza la defendía entonces puede pasar que esos tres fantasmas querían defender a Harvey pero pueden llegar a matar eso es muy extraño porque si han habido muertes en situaciones así con entidades muy agresivas pero no ocurre siempre es el menor de los casos y en su caso sumamente raro y sumamente extremo pero alguien puede ser guiado a atacar a otros como ocurrió con la madre en la violencia hacia los hijos o hacia Harvey puede alguien reaccionar violentamente porque está siendo manipulado por una oscuridad semejante sí pero ahí ya entramos en otra cosa ahí ya estamos hablando de obsesión y posterior posesión demoníaca muchas veces una posesión una obsesión demoníaca afecta a la persona y la enloquece y esta persona pierde el control entonces siempre hay que estar muy consciente de nosotros mismos sobre todo en lugares en los cuales no nos sentimos cómodos puede ser que estamos siendo influidos de alguna manera otro tema también muy importante es que ciertos eventos traumáticos en nuestra vida sobre todo de niños pueden despertar ciertos dones que ya tenemos desarrollados y dormidos Harvey hoy en día se dedica a la visualización remota y la investigación paranormal un trauma muchas veces nos puede marcar el camino a seguir puede despertar eso que está dormido y muchos de los que nos están escuchando van a saber que es así después que le pasó algo grave algo que los movilizó le cambió la vida completamente empezaron a ver otras cosas muchos empezaron a ver fantasmas muchos empezaron a hablar con ellos dijimos que en este lugar también pasaron cosas malas tenemos certeza de lo que Harvey veía eran realmente tres fantasmas no no hay manera de saberlo y de que hayan sido solo tres tampoco muchas veces y esto lo hemos dicho los demonios se disfrazan de niños muchas casas embrujadas tienen la presencia de niños inocentes que son una especie de gancho en ese vení a jugar conmigo y lo que te espera detrás de ese juego es muy peligroso y otra de las cosas que también pensaba mientras leía esta historia y y hablaba de ella es que siempre estamos hablando de historias que ocurrieron afuera algunas son mucho más famosas que otras algunas incluyen demonólogos como los Warren o como otros personajes más como si fuese que aquí no ocurrieran aquí ocurren historias así hay muchísimas casas embrujadas y casos pero nadie quiere hablar de eso hay siendo de Harvies dando vueltas que están en silencio por miedo al ridículo por miedo a exponerse en otros lugares perdieron el miedo a contar que vivieron o que viven experiencias paranormales inclusive saben que es terapéutico los que han hablado en el programa saben que les ha hecho bien y a veces funciona como limpieza y otros también le han sacado provecho comercial afuera por eso envíen su historia al 1161395935 o por Instagram que yo estoy atrás escuchando charlando y si hay algún problema para resolver vamos a tratar de ver que está escondido detrás de la oscuridad detrás del miedo detrás de lo que muchas veces no no podemos explicar es importante cuando encontramos una historia para analizar una historia de fantasmas que la persona sea lo más sincera posible la única manera de poder resolver algún tipo de problema de esta índole es la sinceridad más absoluta así que si tienen algún caso para contarnos pueden mandarlo al 1161-395935 por Instagram en arroba linea paranormal que yo estoy ahí atrás recibiendo todas sus historias contestando todos los mensajes viendo si hay algún problema viendo de qué manera se podría llegar a solucionar y tratando de escarbar en el misterio para llevar la historia a la luz hay muchos Harvey dando vuelta hay muchas personas cargando una mochila muy pesada porque tiene miedo a quedar en ridículo o a que no le crean este es el lugar correcto aquí te creemos y acá vamos a tratar de ayudarte porque sabemos muy muy bien que la única manera de hacer desaparecer el miedo es haciéndole frente qué es lo que pasa cuando te ocurre algo y nadie te cree supongamos que es una situación común de la vida y nadie te cree porque es extraordinaria imagínate cuando ocurre algo que no puedas explicar racionalmente porque va mucho más allá de lo racional esa es la idea de este espacio esa es la idea de nuestra línea paranormal tratas de resolver esos misterios que lo viven todos créanme que todos lo viven y si a ustedes no les pasó les pasó un amigo a un familiar pregúntele a sus padres a sus abuelos todos tenemos una historia de terror para contar algo que no podemos explicar algo que no siempre es algo oscuro muchas veces es algo luminoso y que nos habla de la trascendencia del espíritu y llegó el momento de hablar de eso de los mensajes que hemos recibido al 1161395935 la línea que está abierta toda la semana todo el día puede mandar mensajes en cualquier momento en el momento que le están pasando las cosas y vamos a estar ahí para responderlos esta semana recibimos dos mensajes muy diferentes uno que está muy relacionado con el tema de hoy con lo que hablamos del caso de los niños del sótano Facu de Santiago del Estero nos manda su experiencia tiene que ver con un lugar en donde vivió por poco tiempo y donde pasaron muchas cosas que las pudo ver además de escucharlas vamos a ir a su mensaje a ver qué es lo que nos tiene para decir hola Rodri buenas noches ¿cómo estás? bueno te mando un mensaje con mi experiencia paranormal de hecho fue la primera que me pasó de tantas y que me llevó a creer en estas cosas alquilé un mes en un departamento que estaba lleno de actividad estábamos con mi novia y no podíamos dormir a la noche porque veíamos sombras cosas que se movían sentíamos ruido de cosas que se movían en la mesa sentíamos ruidos de como si fuera un taladro algo que estaba perforando la pared la verdad que era muy fea la situación bueno ver sombras sentadas en los sillones de hecho ya tomamos precauciones de dejar ropa en los sillones o cualquier cosa para no dejarlos vacíos porque no de última si oíamos algo decíamos que era ropa pero era muy feo una vez me me tocó despertarme así de golpe y ver una una mujer que estaba arriba de mi novia una mujer grande una señora una anciana ganas ya también veía las cosas así que como te digo era un mes nada más y y nos fuimos le mandamos cualquiera al dueño y le dijimos mira no no podemos estar más de hecho fueron creo que fue después del 10 de diciembre porque me acuerdo que pasamos año nuevo ahí con las familias en el departamento y y en la habitación la gente sentía frío y te estoy hablando de diciembre en Santiago del Estero o sea nosotros también en los primeros días cuando no nos avivábamos estas cosas dejábamos la la ventana abierta y nos tapábamos los pies porque sentíamos un frío en los pies bueno te comento un poco cómo es la casa la casa son de esas típicas casas grandes donde se alquilan habitaciones yo vi el aviso y como el dueño me ve a mí que que voy con mi novia me dice mira tengo por ofrecerles el departamento que está arriba en la terraza o sea si no tengan que compartir no tengan que compartir baño ni tengan que compartir este la cocina y bueno la aislábamos nosotros pero como te digo había estas cosas sentíamos en la terraza que era grandísima por ejemplo bueno el perro ladraba el dueño vivía abajo el perro ladraba toda la noche y sentíamos pasitos como chicos que corrían por la terraza era una cosa escalofriante y bueno un poco para contarte la historia de la casa porque quedas cerca de donde yo crecí y tiene un club de básquet en la esquina donde jugábamos nosotros bueno un día haciendo bromas con unos amigos después que me voy a esa casa digo hey alquilaba aquí cerca mira si sabía este bueno empezamos a reír la charla lleva que les comento donde vivía y ellos me dicen uh no no sabes a donde te has metido menos mal que te has ido no le duran los inquilinos es una familia bastante complicada de hecho los dueños que han quedado son dos hermanos una hermana y un hermano ellas dicen que que es esquizofrénica porque grita y habla por las noches y el hombre es muy violento ha tenido violencia de violencia general con la mujer bueno siempre se pelea con la gente y los padres de ellos parece que han muerto en un confuso episodio en cosas del barrio pero bueno eso es más o menos el mensaje que te quería dejar buenas noches gracias Facu por compartir tu experiencia que la verdad que tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio ¿no? la casa de Harvey y los niños del sótano relacionado como una casa embrujada y los amigos que le dicen ¿dónde te metiste? ¿no? esa casa está complicada es a veces una buena idea preguntar a los vecinos antes de ir a comprar o alquilar un lugar muchas veces uno puede irse como él tuvo la suerte y muchas veces no uno dice ¿por qué te quedás? y a veces no queda otra más que quedarse en el único lugar que tenemos para vivir y enfrentarse a todas estas cosas y a raíz de eso han nacido cientos de historias él mencionó muchos elementos el mito de la old hag que lo hemos mencionado acá la vieja bruja que se te para o sienta en el pecho y te asfixia un evento clásico de parálisis de sueños junto con de hat man también pasos chicos corriendo perros ladrando toda la noche y una casa inmersa en una energía muy oscura que atrae atrae más y más y te consume si no te vas lo bueno es que sea lo que sea que habitaba ahí no lo siguió muchas veces nos siguen y se quedan con nosotros muchas veces el lugar simplemente está embrujado y quedará así esperando por el siguiente habitante y ahora vamos a ir al segundo caso que es uno de los casos quizás más personales que hemos tenido en línea paranormal y agradezco muchísimo porque sé que es difícil muchas veces contar algo que viviste en una situación muy dura vamos a escuchar a Mónica que nos mandó su experiencia que tiene que ver con un momento muy difícil en su vida que quizás los únicos que la entendamos seamos los que lo hemos vivido así que vamos a escucharla hola Rodri ¿cómo andás? bueno paso a contarte mi historia más aterradora mirá que me crié en un hospital y viví un montón de cosas pero esta me hiela la sangre te pongo más o menos en situación mi vieja a los 36 años empieza con un cáncer le amputan una pierna quimioterapia rayos bla 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 yo en ese momento tenía 10 años le hacen el tratamiento bueno nosotros en Mendoza veníamos cada tanto acá a Buenos Aires hacía los controles pertinentes a su cáncer de esto pasan dos años cuando venimos a un control ya tenía 12 estábamos una noche en la enfermería ya quedaba internada en el hospital militar central acá yo me quedaba con ella estábamos a la noche en una enfermería y agarra estábamos las dos solas de golpe la veo a mi hija que queda dura paralizada por completo pálida miro la puerta de la enfermería que daba el pasillo de todo el piso digamos y veo una no sé era una cosa negra flotando flotando obviamente con una capucha negra y se veía como una especie de de cráneo de una vaca como cuando lo ves el cráneo en el campo que está el cráneo seco bien blanco una cosa así bueno era eso con una capucha yo creo que me quedé sin respirar en ese momento y me dijo mi vieja escondete atiné a tirarme al piso lloraba nomás no quise ni hacer ruido y mi vieja quedó ahí mirando fijo la puerta mirando fijo esa cosa no me preguntes cuánto tiempo pasó pudieron ser 10 segundos o 5 minutos no tengo idea la cuestión es que en un momento mi vieja se relaja yo lo único que miraba era ella mi vieja se relaja y pasa me dice ya se fue listo nunca más se tocó el tema yo no me animé a preguntar ella nunca me contó así que listo la cuestión es que yo al otro día me volví a Mendoza porque empezaba las clases cuando llego a Mendoza me entero que esa misma noche mi vieja se fue a parar y se quebró la pierna que le quedaba entonces ahí queda postrada definitivamente y no obstante al día siguiente le dan los resultados del cáncer todo mal todo mal tenía metástasis en todo el cuerpo en la cabeza en los brazos en las costillas la operaron le hicieron más quimioterapia aguantó 3 años más con todos los tratamientos eso una vida de mi vida hasta ahí bueno vos decís listo la flashe pero bueno no sé me quedo siempre dando vueltas a los 3 años cuando mi vieja fallece yo la noche anterior estaba durmiendo en el hospital con ella como siempre ella es totalmente drogada inconsciente y tuve una especie de parálisis de sueño donde vuelvo a ver el mismo bicho que me agarra casualmente yo estaba durmiendo con los brazos entre las manos entrelazadas en la nuca porque estaba una especie de catrecito ahí al lado de ella y siento que me agarran de golpe yo les canso a abrir los ojos y estaba el bicho este el cráneo este con la capa negra con la capucha negra no sé tampoco cuánto pasó la cuestión es que hasta que logré reaccionar y moverme me desperté con la certeza de que ya a mi vieja no le quedaba nada al otro día de hecho falleció y no sé bueno al día de hoy que te juro que me pone la piel de gallina esta historia vos decís por ahí las plasías no sé no sé eso me sabrás decir vos gracias Mónica por compartir lo que viviste en una situación de extremo dolor un hospital un sanatorio inclusive un cementerio son lugares que están llenos de tanto dolor y de tanta angustia que atraen entidades y monstruos que se alimentan de eso siempre decimos que muchas veces el miedo es un gran alimento para estas cosas por eso tenemos que hacerle frente el dolor también lo es y ella nos cuenta de una entidad que tiene la imagen clásica de la muerte solo que en vez de tener una calavera tiene una una osamenta un cráneo de animal yo no creo que sea la muerte yo creo que es una entidad es algo que se alimenta del dolor y que asumió alguna vez esa forma y que sigue vagando los pasillos de ese lugar porque ella no lo volvió a ver fue ahí y en ese momento tanto el caso de Facu como el caso de ella nos habla de cierta sensibilidad de ellos también para ver eso y muchas veces una situación traumática abre cierto canal para que puedas ver lo que normalmente no se ve lo que está oculto en este caso este tipo de figuras y cuando vos las ves ellos te ven cuando vos lo sentís ellos te sienten es una ventana por la cual uno se puede asomar y los otros lo saben así que gracias por compartirlas y quienes hayan vivido lo parecido y lo quieren hablar con nosotros nos pueden escribir al 1161395935 que estamos acá para acompañarlos para ayudarlos y para encontrar algunas respuestas en un mundo que a veces hace oídos sordos y ojos ciegos al mundo espiritual muchas historias de demonios son polémicas conocemos lo que nos cuentan y nos quedamos ahí no preguntamos mucho más de lo que nos dicen hace poco hablamos de lucifer quien protestó en el cielo y fue expulsado y se transformó en la imagen del mal sabemos que en el universo hay un balance polaridades por doquier y si una de estas falta el equilibrio se pierde y sin equilibrio hay caos entonces será que lucifer estaba ocupando el lugar que necesitamos que ocupe o que el mismo dios necesite que ocupe de cierta forma necesitamos esa otra cara por más que nos atemorice y así es como muchos demonios reales fueron creados por el hombre no como un personaje imaginario sino dando un sentido maligno a una figura que quizás no lo tenga hoy vamos a hablar de un demonio muy especial que tiene que ver con esto que dijimos recién porque es demonio pero también es una diosa oscura y es Lilith todos conocemos la historia del Génesis donde se menciona Adán y Eva pero poco se conoce de Lilith según textos apócrifos ella fue la primer mujer de Adán que había sido creada del barro al igual que él o quizás Adán fue el primer esposo de la mujer como soberana de la creación nadie está por encima de nadie y Lilith lo sabía el soar escrito en el siglo XIII y el alfabeto de Benzira la mencionan Lilith fue la primer mujer de Adán proclamaría igualdad y fue expulsada por esto a continuación Eva es creada a partir de una costilla no de la tierra como Lilith y así fue como ella abandonó el paraíso y fue transformándose en un ser rebelde que iría en búsqueda de venganza por lo que le hicieron alimentándose de la sangre y del alma de los hombres ella es mencionada en la Biblia hebrea una sola vez hay vacíos en la historia que fueron hechos a propósito si se encontraban con algo que podía llegar a generar polémica esto era borrado o extirpado entonces muchos personajes o entidades fueron eliminados y terminaron en estos textos perdidos dicen que Lily se escapó del paraíso se fue transformando en esta bestia en este demonio en un sucubo y después se albergó a otro desterrado uno de los primeros malditos llamado Cain comprendernos es justificar pero los actos que vinieron de este ser pueden llegar a ser comprensibles aunque aterradores a partir de la narración de la expulsión a Lily se la ha considerado la reina de los sucubos para alinearse en el bando de los enemigos de Dios al marcharse del paraíso según la historia ella se transformó en una perversa ninfómana que seduce a los hombres con maestría para estrangularlos después también ha llevado el porte de ser la madre y la reina del vampiro no solo tiene sexo con los hombres a los que después se asesina sino que también se alimenta de su sangre es en esa encarnación donde Lilith se asimila a diferentes divinidades y monstruos femeninos presentes en la mitología clásica como en Lamia en Pusa las hijas de Ecate las brujas las arpías inclusive está relacionada con los sueños ya que se las considera un demone de la noche habíamos dicho que aparece fugazmente en la Biblia en Isaías explica todo en detalle como Dios mismo con su espada mata a todos los habitantes de un lugar llamado Edom un lugar poblado por enemigos acérrimos y dice también allí Lilith descansará y hallará para sí un lugar de reposo en estos textos también para no nombrarla Lilith ha sido traducida literalmente con nombres de animales como una lechuza o una liebre o una serpiente evitando toda referencia a la figura precedente de Eva las variaciones del mito llevan a ella a convertirse en seductora de estos propios hijos de Adán y Eva abordando a Caín con palabras de consuelo y reposo tras la muerte de Abel o asimilarla con la propia serpiente del paraíso dando cuerpo de serpiente mientras Satán daba cara humana y voz la cual sedujo a Eva como dicen los frescos de Miguel Ángel en la capilla sextina un relato de Primo Levi nos cuenta que Lilith es la amante del mismo Dios creador y que vive en el mar rojo comandando una corte de demonios otra firma que Samael luego Satán el Ángel Caído se convertirían en pareja de Lilith e incluso juntos van a seducir a Eva para que engendra Caín por eso es que en una serie llamada Lucifer ella aparece como la madre de Lucifer las variantes en la historia son muchísimas más allá de las tradiciones hebreas el origen del mito de Lili también parece contar con raíces sumerias o arcadias en concreto había en Mesopotamia un grupo de demonios femeninos derivados de la criatura Lilithu con unas características que responden a esta figura mitológica mitad humana mitad divina que usan la seducción y el erotismo como arma y la noche era su hábitat natural todos estos monstruos todos estos sucubos tenían las cualidades de lo que luego fue representado como un vampiro aunque estaban cubiertos de pelo y su nombre derivaba de la palabra viento o espíritu la cultura judía adaptaría así al hebreo el nombre de esta criatura maligna hasta vincularla posiblemente a la palabra Laila que significa noche muchos nombres parecidos muchos nombres que apuntan a algo que puede variar pero que tiene una esencia muy similar hoy Lilith es todo un símbolo le pasó de ser una antigua reina de demonios a ser adorada y honrada como una diosa oscura reina de la noche madre de demonios y creadora de todos los vampiros empezando por Caín el primero de ellos pero esa ya es otra historia Línea Paranormal llevándolos a la oscuridad más profunda estamos llegando al final de Línea Paranormal aquí en radiocantilo.com gracias a todos los que están conectados gracias a los que están sintonizando la 101.9 a los que están escuchando esto en diferido en el canal de YouTube lo bueno de todo esto es que es atemporal estas historias son atemporales por más que sean de ahora o hayan ocurrido hace 100 años la idea es hacer un manual es hacer una guía para comprender un poco más de este mundo desde la experiencia no desde la teoría acá hay mucha experiencia de muchos años volcada y hay gente que está trabajando con nosotros y hay una razón detrás de todo esto hay una misión hay un sentido hay un fin no es porque sí no lo puedo decir algún día le voy a contar es algo que me ha acompañado toda mi vida y está escondido en el secreto pero que me impulsa a tratar de ayudar a otras personas a comprender en el momento en donde nadie quizás te pueda comprender o acompañar así que manden sus mensajes al 1161-39 5935 gracias a Mónica gracias a Facu que nos han mandado sus historias hoy que han sido muy personales la semana que viene a ser un programa diferente vamos a tener un par de cosas nuevas que les aseguro van a soñar con ellas porque cuando las escuché dije esto va a traer cola y así va a ser así que prepárense que se vienen cosas heavy y nos estamos viendo y escuchando el sábado que viene o en cualquier momento en esto que es el echar un poquito de luz en la oscuridad más profunda gracias a todos por estar ahí ¡Gracias a Mónica! Gracias por ver el video.